El colapso de los hospitales en Bolivia comenzaron a confirmarse con la muerte por coronavirus de al menos seis personas por falta de atención en las calles. Los casos se registraron frente a los centros asistenciales de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Beni. La ciudad de Santa Cruz también ha sido duramente afectada por la pandemia de COVID-19. Allí los enfermos deben esperar que alguien fallezca para ser internados. Frente a este cuadro, el Gobierno Nacional anunció que entregará un lote de 30 respiradores que fueron adquiridos con un crédito del Banco Mundial. Este fin de semana, el Gobierno de Santa Cruz instaló 16 camas de unidad de terapia intensiva en uno de los domos que se construyó en el hospital de esa ciudad. ¿Sabe qué? Da importancia ver eso. Es fácil decir, tienen que atender perfecto. Nosotros no nos vamos a negar, como les he dicho, pero que nos den medidas de bioseguridad. Eso es lo que pedimos. ¿Sabe cuántos cascos de estos nos dieron? Dos servicios. Dos tenemos. ¿Y sabes cuántos somos oportunos? Cuatro. Lo que pido es actitud, señora. Eso es lo que pido, actitud. Nos decían que no tenían espacios, no había cama para que la puedan atender a ellos. A la fecha no hemos recibido un solo ítems, ni un solo contrato nuevo de parte del Ministerio de Salud para nuestros hospitales y centros de salud habilitados para la atención de pacientes con COVID-19. Y esa responsabilidad constitucional la hemos tenido que asumir a pesar de nuestras limitaciones financieras. En La Paz la situación es similar. Las 14 camas de terapia intensiva de los hospitales que atienden casos de COVID-19 están llenas. Exhorto a la población que colabore, que contribuya, que las medidas de seguridad que vayan a tener no solamente son para salvar sus vidas y para evitar el contagio, sino también para salvar las vidas y evitar el contagio de su familia. Esa es la responsabilidad que nosotros como seres humanos tenemos. Vamos a seguir nosotros también como gobierno equipando todos los hospitales. La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva advirtió hace unos días que Bolivia tiene un poco más de 100 camas para COVID-19, cuando se requiere al menos siete veces más. También se precisa duplicar la cantidad de médicos terapistas intensivos, que actualmente son 210. Bolivia tiene cerca de 18.500 casos de coronavirus positivos y suma 611 muertes por la enfermedad.